Hola amigos de Entre Puntos, hoy vamos a hablar sobre la situación política y social en Colombia. Este país se enfrentará a elecciones presidenciales el próximo 29 de mayo, donde los ganadores deberán obtener la mitad más uno del total de los votos válidos. Veremos que en las recién pasadas elecciones congresionales, la izquierda ganó una importante presencia. Bueno, Colombia es un país que podríamos decir de dos caras, como pasa con frecuencia en América Latina por la desigualdad en la distribución de las riquezas. Pero además, en Colombia durante muchos años el ambiente ha estado estresado por el terrorismo, el narcotráfico y las guerrillas. Pero por otro lado, la economía mantuvo durante las últimas décadas, pudiéramos hablar incluso de 14 años, un crecimiento sostenido de un 3.8% anual sin hiperinflación, situación que no ha mantenido ninguno de sus vecinos, tales como Perú, Argentina, Venezuela o Brasil. Pero por otro lado, la pandemia les ha dado muy duro y arrastran un problema fiscal no resuelto o más bien resuelto con emisión de deuda, aunque hasta ahora este país había tenido un buen historial crediticio. Las protestas, amigos, se han mantenido hasta la fecha, pero iniciaron cuando Iván Duque presentó un proyecto de reforma tributaria en mil en el 2019 y aunque los retiró, la situación se le salió de las manos. Durante el mes de abril en el país han realizado consultas interpartidarias donde se pudieron modificar los candidatos inscritos. En las pasadas elecciones al Congreso colombiano, el pastel se ha recompuesto con un ascenso histórico de la izquierda. Otro ingrediente que ha sacado malestares ocultos ha sido la crisis provocada por el coronavirus, que ha dado un duro golpe a este país, creando un círculo dañino entre ayudas, deudas, aumento de impuestos y protestas. La gran informalidad del empleo en Colombia causa baja recaudación de impuestos, pues al no poderlo aplicar a la renta se aplica al consumo. La gran pregunta, ¿cuál es el plan de gobierno que presenta Gustavo Petro al que le dan ganador en todas las encuestas? ¿Qué podrá cambiar en Colombia? ¿Cómo podrá Petro realizar las ayudas y cambios que promueve bajando la producción del petróleo? Su lema ha sido que la productividad agraria se está reduciendo en el mundo y por eso aumentan los precios de los alimentos a escala mundial y propone subsidios para la compra de cosechas y fertilizantes, entre otros. Pero mi pregunta es que estos subsidios, las pensiones, la educación, todo esto necesita el dinero, que ellos lo sacan del petróleo. Él ha dicho que hará una reforma tributaria que compense, pero acabamos de decir que justamente ese fue el origen de las protestas del 2019, que aún se mantienen. ¿Qué pasará en Colombia y qué piensan los colombianos? Eso es lo que vamos a ver hoy en nuestro programa con dos invitadas vía Zoom desde Bogotá, Colombia. También nos acompañará inicialmente nuestro analista Bill Wall. Nos moveremos para recibirlas. Amigos, aquí estamos en el piso, Mónica Gutiérrez Piaggio y Bill Wall, y estamos dándole la bienvenida a la doctora Catalina Toro Pérez, quien es politóloga, arquitecta, con especialidad en el manejo de desastres. Ella dirige el Grupo Derecho y Política Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia y es miembro del Grupo Ecología Política del Sur Claxo. Bueno, también vamos a recibir a Jennifer Pedraza, quien es representante del CSU de la Universidad Nacional de Colombia y acaba de ser elegida representante a la Cámara por Bogotá. Muchas gracias por estar aquí desde Bogotá vía Zoom y enseguida, después de la pequeña introducción que hicimos, vamos a preguntarles a ustedes cómo definirían el dilema al que se encuentra Colombia en este momento y cómo están divididas las opiniones y cuál es la situación actual. Jennifer, como joven elegida ahora mismo, el cambio, las fuerzas, este pastel político, cómo ha cambiado, qué nos pueden decir para nosotros desde la República Dominicana e entender mejor lo que está pasando allá. Hola, Mónica, un saludo para usted y para todas las personas que nos están escuchando en este momento y que nos están acompañando. A mí me parece que lo primero de lo que hay que hablar es que son los primeros comicios que se realizan en Colombia después de un movimiento social que ha sido muy fuerte durante los últimos cuatro años, que inició desde el 2018 con las protestas estudiantiles y de docentes universitarios y que posteriormente digamos que fue también una reacción un poco a las decisiones y a las iniciativas que había tenido el gobierno actual, el gobierno del presidente Iván Duque en materia de precarización de derechos laborales, de derechos para la juventud y de aplicar una agenda legislativa demasiado, yo diría como de libreto, de libreto de lo que se ha venido imponiendo a nivel internacional a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y que en el 2021, digamos que con la reforma tributaria que se pretende implementar y que desata una serie de protestas sociales, yo creo que tal vez imprecedente en los últimos años de la historia de Colombia, pues creo yo que esas protestas y esa situación económica y la crisis social y política en la que Colombia se encuentra y que ha dejado hoy a cerca del 70% de la población en condiciones de pobreza o en condiciones de vulnerabilidad que nos tiene con 12 millones de hogares en Colombia que no pueden alimentarse tres veces al día, 12 millones de personas, perdón, en Colombia que no pueden alimentarse tres veces al día por la situación económica tan crítica, pues creo yo que después de este contexto social y político y de esta expresión también de movilización de la ciudadanía, de alguna forma esto se ha visto reflejado en las elecciones en las que a mi parecer el partido de gobierno que es el partido del centro democrático y las fuerzas políticas tradicionales que lo han acompañado en todas estas, digamos en todas estas decisiones que han despertado una movilización social de oposición a este gobierno, pues ha sido bastante castigado, estas fuerzas políticas han sido bastante castigadas especialmente en el voto de opinión que yo también creo, no sé si la profesora Catalina Toro también coincida conmigo, pero hay un nivel de politización importante de la sociedad y digamos que mi balance es positivo en el sentido de que en las urnas se ha reconocido también esa movilización social y ese rechazo a las políticas que este gobierno ha pretendido implementar siguiendo una agenda internacional en la que me parece importante hacer énfasis, no ha sido solo Colombia, hemos visto Chile, hemos visto Ecuador, hemos visto diferentes países en movilización social, en auge de protesta que me parece que es esencial para América Latina, que podamos recogerla también en la lucha política y en las urnas. Entonces a mi parecer eso es lo que explica en parte el resultado que hemos tenido en donde las fuerzas democráticas o alternativas o de oposición al gobierno actual han tenido una participación importante tanto en el Congreso de la República como en, bueno no, el Congreso está ahora y pues en las elecciones presidenciales que vamos a tener de aquí en adelante. Jennifer, antes de darle paso a Catalina, te quiero preguntar si perteneces a algún partido político, cómo llegaste a la Cámara y de qué partido eres por supuesto y qué tanta juventud se ha, vamos a decir, enfilado en las filas de la política en este momento en Colombia. Bueno, yo hago parte de un partido político que se llama Dignidad, este es un nuevo partido que se ha consolidado y que se ha venido fortaleciendo, la verdad es un partido político nuevo, tenemos tres meses de existencia legal, pero que se ha creado en el sentido o con el objetivo de precisamente reconocer y de recoger estas causas sociales. Nosotros hoy hacemos parte de un proyecto político que se llama la coalición Centro Esperanza, que yo sé que digamos a nivel internacional es probable que se haya presentado solo las dos fuerzas que mayor votación sacaron en la aspiración presidencial, que en este caso es el proyecto de Federico Gutiérrez, que es el candidato del continuismo de Álvaro Uribe, de los partidos tradicionales, del Centro Democrático. Por otro lado está la aspiración presidencial del pacto histórico con Gustavo Petro y por otro lado está el proyecto político del cual yo hago parte, que es la coalición Centro Esperanza, que es una apuesta, digamos, por un cambio, pero que tal vez no nos sentimos suficientemente recogidos o representados en la apuesta del pacto, sino que tenemos un programa construido de forma alternativa con diferentes sectores sociales y es de ese proyecto político del cual yo hago parte. ¿Cómo ha sido la participación de la juventud? Yo creo que si bien hay una participación política importante de la juventud, lamentablemente seguimos teniendo unos niveles de abstención, es decir, gente que no participa en las elecciones, cercanos al 59, 60, 63% de la población colombiana. Aún se están realizando las investigaciones, tal vez la profesora Catalina nos pueda aportar en ese sentido sobre la participación diferenciada por edades, pero por ahora hay una dificultad allí de la participación política porque sigue habiendo mucha desconfianza y ese es un mensaje muy importante que hemos intentado promover y es que necesitamos votar, necesitamos meternos en la política. Yo sé que nos han venido metiendo un discurso de que la política no es para nosotros, para nosotras, que es cansona, que es aburrida, pero si nosotros no nos metemos en esos temas, pues vamos a seguir, digamos, que asumiendo las consecuencias de las decisiones políticas que siguen tomando otros sectores. Entonces, yo creo que ha habido una participación juvenil importante, nada más en las personas elegidas al Congreso. Vamos a contar con, digamos, una participación de mujeres y de jóvenes importante, pero habrá que ver también que esto se traduzca en una agenda juvenil y femenina también de la lucha por nuestros derechos en el Congreso. Eso también es una dificultad que hemos tenido. Si ustedes revisan hoy Iván Duque, el presidente actual, es el más joven que hemos tenido en la historia de Colombia y también es el presidente más castigado por la juventud al no recoger de fondo una agenda de protección de nuestros derechos y de avance en nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, eso también habrá que verlo en el Congreso de la República como tal, pero yo hago un balance positivo porque también la juventud ha sido de los principales protagonistas de la agenda de movilización de los últimos años y sin duda alguna va a seguir siendo no solo para estas elecciones un actor fundamental o un protagonista fundamental de los cambios políticos de Colombia. Gracias, Jennifer. Quiero preguntarle a Catalina sobre la situación de los partidos políticos en Colombia. ¿Cómo ha habido esta consulta para ver quién va a ser las cabezas de las coaliciones, el vacío de los centros, el fortalecimiento de los extremos? Y luego quiero aquí en el piso que Bill Wall como analista nos compare de lo que está pasando en Colombia con lo que está pasando en Latinoamérica. Catalina, ¿qué nos puedes decir sobre este movimiento que ha habido, este resurgir de la juventud y estas protestas que no eran tan frecuentes en Colombia y cómo se están manejando? Sí, muchas gracias por la invitación, Mónica. Es importante señalar que tal vez Colombia y Chile y México hasta hace muy poco eran unos países con unos gobiernos de derecha, neoliberales, que permanecieron durante mucho tiempo con la idea de la democracia más perfecta de América Latina y nos hemos dado cuenta en la realidad social de nuestro conflicto. Tenemos una guerra ya de más de 70 años que no termina y en la cual seguimos inmersos. Y frente a eso yo quisiera dar algunas cifras. Seguimos con masacres en Colombia en el 2021, 2022. Tenemos la cifra más alta de asesinatos de líderes sociales ambientales del mundo. Antes estábamos en tercer lugar, después de Honduras, después de Brasil. Tuvimos 6.400 falsos positivos, jóvenes asesinados que fueron acusados falsamente de pertenecer a las guerrillas. Tenemos un conflicto que ha dividido al país. Y este conflicto ha generado, generó un proceso de paz del cual ustedes han de pronto sabido que se inicia en 2012, se presenta en Noruega, se firma en 2016. Y antes de las elecciones de hace cuatro años, se realiza un referendo en el cual una mayoría dice no a la paz. Es algo que nos sorprende. Ese no, de todas maneras, ese no frente al sí, pues es muy apretado en términos de los resultados. Pero nos permite mostrar esta situación de polarización en la que estamos y también una radiografía de lo que ha sido este conflicto. Lo que ha significado este último gobierno ha sido un retroceso en términos de todos los acuerdos que como sociedad planteamos para salir adelante. Una agenda que pronto a todos no nos satisface en términos, por ejemplo, de las cuestiones ambientales que no quedaron allí e incluso el modelo económico que no se planteó o el modelo de justicia. Sin embargo, había puntos importantes para este campo colombiano que ha estado rezagado dentro de las políticas económicas y sociales que se han planteado en Colombia. Entonces, en primer lugar, hay que decir que, como bien dijo Jennifer, estas elecciones están marcadas por las protestas en las calles, por las movilizaciones. Están marcadas por una política económica que no convence, una crisis económica profunda, un aumento de la deuda pública y un proyecto que no permite que hayan expresiones democráticas. Estamos en un proceso de profundización de la represión. El Código Policial el año pasado fue votado y profundizó todavía más estos actos de maltrato a jóvenes de desapariciones, de muertes, de torturas, que en Colombia pensábamos que no íbamos a ver más después de la firma del proceso de paz. Entonces, es importante entender que lo que hay ahora es un balance de estos cuatro años, un balance que se hace en la calle, que se hace también por parte de la sociedad y los resultados de la votación que ustedes vieron de las elecciones legislativas son muy discientes por cuanto que de los 47% de votantes, 47.43 votantes colombianos de entre 38 millones que somos, nos muestra también una alta tasa de abstención. Sin embargo, dentro de estos votantes encontramos por primera vez en la historia de Colombia que vence un partido de izquierda en mayor número de votantes. El pacto histórico con el 89.5, con 19 senadores obtenidos, seguido el Partido Conservador, que de todas maneras continúa, esto expresa esa polarización. El Partido Liberal ya va disminuyendo su participación y siguiendo la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, de la cual Jennifer nos ha hablado, que es un intento de una coalición para sacar a Colombia adelante con una alternativa a la polarización que hemos tenido. Y en último lugar tenemos, bueno, entre los últimos lugares al Partido Centro Democrático, que es el partido de gobierno. Si nosotros leemos las coaliciones, qué es lo que esperamos, qué es lo que va a pesar ahora a trabajarse, miraremos si es cierto o no que un candidato como Gustavo Petro pueda llegar a la presidencia. Por lo pronto tenemos un Senado con una distribución de curules muy diferente a la constante en su historia, con una importante votación de pacto histórico, de Alianza Verde, de otros partidos. Ustedes saben que tenemos unas circunscripciones especiales indígenas, raizales, afrodescendientes, y también del Partido de los Comunes, que son quienes se reinsertaron del proceso de paz. Pero también, de todas maneras, ya los otros sectores que han estado en el gobierno durante más de toda la vida, podemos decir, lo que llamamos el Frente Nacional, esa coalición entre conservadores y liberales que de alguna manera se han ido turnando las presidencias, tienen también una participación importante. Lo que tiene un poco preocupados al gobierno y al establecimiento es esta emergencia, esta emergencia de nuevas bases sociales, de los jóvenes, la emergencia de la población afrodescendiente, la emergencia de tener una candidata a vicepresidencia como Francia Márquez, la emergencia de los jóvenes. Esto es algo muy importante para nosotros en este momento y puede cambiar el futuro de lo que pueda ser el gobierno colombiano. ¿Tú crees, Jennifer, porque a mí me sorprende ver tantos candidatos a la presidencia? No sé si esto es común en Colombia, creo que no, no estoy segura. Pero, ¿tú crees que ante tantos candidatos se pueda sacar la mitad más uno para obtener el poder y si estas coaliciones van a ser más fácil la gobernabilidad en Colombia o más difícil? Bueno, como he grabado no importa. Dime, Luz. ¿Sí? Dime que estoy grabando. No, todavía, me faltan 20 minutos. Bye, bye. ¿Es como que no se quiere cortar? ¿Se fue el cosa? ¿Sí? ¿Está de una? ¿Cuál? ¿La que yo estaba hablando? ¿Está de una de las dos? La otra. La primera, no, pues está bien, pues seguimos con ella, pero es porque ella no contó. ¿Tú me oyes, Caterina? Sí, te oigo, te oigo perfectamente. ¿Tú me oíste la pregunta? O me acabas de hacer una, discúlpame que estaba aquí poniendo a contestar una llamada que me acaban de hacer y por eso me interrumpieron. Dime, ¿me repites la pregunta? Ok, te la voy a repetir para empatarlo. Entonces, la pregunta que te hice fue que… ¿Eh? Ok, pero hago la pregunta en el aire de nuevo. Bueno, pues ya la otra entonces que no entra. Por eso, para entonces ahora poder a Avila hablar. Muchas gracias. Te debo una. Una buena palabra arriba, te debo. Una buena palabra arriba. No, no, yo déjame manejar la cosa. Yo… Es delicado, es delicado. Esto déjamelo a mí. Sí, sí, déjamelo a mí. Es ofresado, déjáselo a él. Esto requiere su… ¿Verdad? Ya hablamos, ya hablamos. No, no, no. No, no. Así. Ella está ahí. Entra a la… Vamos. Y enfoquen a Avila de vez en cuando. Y enfoquen a Avila de vez en cuando. Imagino que ya verán el programa en YouTube, eventualmente. Sí, en YouTube. No puedo. ¿Por qué? Aló, aló, aló. Jennifer, ¿sigues ahí? Sí. Si no, vámonos contigo, Catalina. Ok. Sí, déjala a otra para que no se vea el cuadro vacío. Perdónenme que se me cayó la señal de un momento a otro. Tranqui, tranqui. Ok. A mí también me llamaron y ya, pero ya. A mí me llamaron porque yo dije que no. Era la policía. Señores, vamos, que yo tengo una reunión ahorita. Saludos. Sí, nosotros. Dale. Bueno. Yo vi que yo no voy a poder ir a esta reunión. Yo también necesito salir, hija, pero estoy grabando. Dame un chance. Es que no falta, señores. ¿Escuchó? Jennifer, sí. Vamos. Mira. Es que Jennifer está afuera en la calle. Está afuera. ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? Sí. Perfecto. Dios mío, ahora mi germán, yo no lo voy a coger. Mónica, ¿me repites la pregunta? Sí, te la voy a repetir ahora mismo. Ya, ¿la puedo repetir, muchachos? O hay que grabarla de nuevo. Ok, pues dale. Mónica, nos quedamos con la señora. Perfecto. Catalina. Catalina, a mí me sorprende un poco ver tantos candidatos a estas elecciones de mayo. No sé si son usuales en Colombia. Creo que no. Creo que ustedes también se manejan con un vitripartidismo. ¿A qué se debe? Y realmente, si estas coaliciones, sé que también ha habido una, vamos a decir, las coaliciones han estado eligiendo sus representantes, si será conveniente en esta ocasión que el gobierno sea por coaliciones. Porque si bien es cierto que muchas veces esto es positivo, otras veces también causa dificultad en toma de decisiones. Sí, bueno, esta es una importante pregunta. En Colombia venimos, como yo les decía, con una tendencia, y lo vemos y lo sentimos en términos de ideologías de partido y en estructuras de gobierno, un pacto conservador-liberal. Pero desde hace mucho tiempo estos partidos paradójicamente no expresan nada en términos electorales, sino que han sido resultado de coaliciones. El Centro Democrático, por ejemplo, se lanza en un momento de crisis al final, a finalizar los dos gobiernos de Uribe. Y ante la crisis y el reclamo frente a, sobre todo, las desapariciones, las profundizaciones, la degradación de la misma guerra entre los bandos contrarios, entre la falta y la crisis de legitimidad incluso de estas, de las diferentes argumentos armados, se plantean coaliciones para reagrupar los viejos aliados. El Centro Democrático reúne al Partido Conservador, a unos partidos que se crearon también no hacía muy poco, como el Partido de la U, el Partido Cambio Radical, partidos que en últimas expresaban junto con el liberalismo toda una coalición para mantenerse en el poder. Y es lo que ha ocurrido en Colombia. Entonces, ante la crisis aparece un nuevo partido que aglutina aliados y coaliciones para permanecer en el poder. Entonces, lo que parece como cambio radical no lo es, es más de lo mismo. Lo que encontramos es que justamente ante la crisis de este proyecto de partido conservador y de este pacto conservador-liberal y de estas relaciones y estas coaliciones de los grupos en el poder, aparecen otras alternativas. Y aparecen otras alternativas dentro de esta heterogeneidad que es Colombia. La izquierda es lo más heterogéneos que ustedes puedan imaginarse. Tenemos, por un lado, lo que es el pacto histórico, que es una coalición de líderes y liderazgos que han estado excluidos, como el caso de Francia Márquez, del sistema político colombiano. Y este es un momento muy importante y una lección la que estamos teniendo sobre un fenómeno que no habíamos mirado con la suficiente profundidad, que es el racismo estructural. Pero hay también otros movimientos sociales, hay otros movimientos estudiantiles, hay otros movimientos sindicales también y organizaciones y partidos de izquierda que fueron y han sido por siempre minoritarias y que piensan en generar una nueva coalición. Los argumentos, la idea también es un poco superar los argumentos que se utilizaban en los años 70s y 80s para tratar de reunir una voz ciudadana que permita encontrar un gobierno que le responda a las necesidades de las personas. Pero vemos que esta izquierda está también fragmentada. En este sentido, estamos mirando la necesidad de generar... Disculpa, me entró una llamada. Bueno, si quieres nos vamos al piso mientras tanto y entonces venimos con Bill Wall. Quiero preguntarle también a Caterina sobre el discurso de Gustavo Petro. A mí me parece una persona con experiencia que tiene un discurso articulado, aunque no entiendo algunas cosas que él plantea, pero me lo encuentro un buen discurso. Ahora nos vamos aquí al piso y venimos con Bill Wall. Y te pregunto, Bill, ¿cómo engarzamos estos acontecimientos que han pasado en Colombia desde el 2019, desde las protestas, pasando por la pandemia, pasándolo muy mal en la pandemia también ellos, la cantidad de deuda que tienen? Sin embargo, siendo una economía que siempre se ha sostenido de las primeras en la región, ¿cómo ves el cambio, cómo se inscribe este cambio hacia la izquierda respecto a lo que pasa en Latinoamérica? Mónica, Colombia, como todos los países latinoamericanos, pero en los últimos tiempos, Colombia es un país tradicionalista, es muy conservador, como es la sociedad dominicana, pero en extremis. Y el movimiento en América Latina en los últimos tiempos es hacia la izquierda. Lo ha habido, izquierda, derecha, pero ahora estamos viendo, por ejemplo, desde Chile, Perú, ahora Colombia, no hablemos de Venezuela, en Brasil se perfila que va a volver Lula, vuelva a la izquierda, vemos Argentina, Bolivia, izquierda, en fin, un movimiento total izquierda. El asunto por lo que yo vengo oyendo ahora y en este programa y por lo que conozco, es que lo que se buscan son reivindicaciones. O sea, por eso tú tienes este grupo en Colombia, no es cuestión de política, idealismo político, sino es que todos los grupos buscan respuesta a su problema, desde los indígenas, los, en fin, de diferentes grupos sociales y de raza, que ahora quieren tener algo. A mí lo que me preocupa en un gobierno como este es que un experimento interesantísimo, en vez de recurrir a la violencia se va a ver por los medios democráticos, pero que la democracia ha sido limitada, ha sido básicamente la derecha, que ha mantenido la tradición. Y cuando se habla de una democracia perfecta, yo creo que lo mencionó, no era perfecta, era simplemente una democracia porque había elecciones, pero realmente la mentalidad de cultura era totalmente de derecha, conservadora. Ahora surge en este, que para mí es un experimento, porque no lo hemos visto antes en el hemisferio, ni lo he visto en ningún otro lugar, donde se recurre a un conglomerado de partidos, porque para ahí elecciones tiene que ser partidos, pero no sabemos si van a durar o no, porque la democracia, hemos visto la más perfecta, que al final terminan con tres partidos o cuatro, como debe ser, y esos tres partidos o cuatro se conforman al centro, no se lo extremo. Aquí hay que ver la duración de, como tú bien dijiste, de un gobierno que buscando reivindicaciones para diferentes grupos, pueden poner todos y todos obtener satisfacción, básicamente de la noche a la mañana. Del punto de vista hemisférico, no cabe duda que no deja de ser un experimento interesante, pero preocupante. Nosotros tenemos aquí en la cuenca del Caribe el problema de Venezuela, ahora vemos el segundo país en habitantes de Sudamérica, y el tercero de América, puesto que tienen algo más de 50 millones de habitantes, en algo interesantísimo, pero está el problema de Venezuela al lado, tienen también los refugiados venezolanos en Colombia, que no cabe duda, tienen el asunto de droga, que también existe, tienen los vínculos con Estados Unidos muy estrechos, el país sudamericano que más vínculos tiene con Estados Unidos, va a continuar eso o no va a continuar. En fin, es un experimento interesantísimo, pero que no deja de preocuparnos. Yo, como ciudadano en esta región, sí, me interesa mucho, creo que es algo interesante, creo que es algo que venía a suceder. Me fascina que recurran al medio democrático, como se puede, con todas las debidades que tengan, y que puedan unificar de manera que el cambio no sea brusco, lo peor que hay es unos cambios violentos bruscos. No me refiero a violenta en el sentido de la violencia, digamos, física, sino me refiero a que sean cambios muy dramáticos de una sociedad que se ha mantenido, aunque muchas injusticias tapadas, llamémosle así, pero que de buena primera todos exijan sus derechos. Eso es lo que pienso, ¿no? Y qué va a suceder en un momento en el mundo donde tenemos dificultades muy grandes económicamente y la situación europea. Caterina, nos escuchas, estás ahí escuchándonos. Yo sigo aquí, aquí escuchándote. Adelante, Jennifer está tratando de entrar. Muy bien, no importa, no importa, Caterina. Seguimos contigo. Yo te preguntaba, ¿cómo ves el discurso de Petro? ¿Y cómo ves lo que es su carrera política? ¿Y si realmente el centro ha quedado desierto? ¿O todavía quedan fuerzas realmente centristas que también pudieran acompañar en esta contienda o dentro de las coaliciones? Bueno, mira, por una parte, la dupla Petro-Francia-Márquez, hay que verla así, porque eso marca un cambio. En Colombia, uno de los grandes problemas que tenemos que abordar es el problema económico, es el problema de la dependencia mineroenergética, es el problema de esta profundización de la dependencia a la exportación del carbón, del petróleo. Colombia era un país que producía alimentos y todavía más del 50% de la población se alimenta con lo que produce esta diversidad biológica que tenemos, esta cantidad de climas, esta cantidad de recursos que tenemos y no nos hemos tomado en serio esta base ambiental que tenemos para plantear una diversificación de la economía. Europa, Estados Unidos, tienen claro que uno de los pilares de la seguridad nacional es la seguridad alimentaria. Nosotros no nos hemos planteado eso con seriedad y estamos convencidos, digo, los gobiernos que nos han gobernado, no nosotros, que este modelo mineroenergético tiene que modificarse. Obviamente que no podemos salir del petróleo y de la minería en este momento, pero tenemos que pensarnos en serio un proyecto de transición energética. Ustedes han visto, ustedes mismos han sido afectados por los desastres climáticos que tenemos y compartimos en el Caribe, la Amazonía, el Pacífico. Y creo que nosotros responsablemente, como uno de los países que tiene además reservas energéticas importantes, pero también a nivel de ecosistemas claves para esta regulación climática, tenemos que empezar a concretar, para salir de estos discursos comunes, de tomarnos fotos en la COP26 de cambio climático a tomar decisiones. Y ese es un planteamiento que trae Gustavo Petro ahora. Para ser realistas, obviamente aquí hay que empezar en una política de transición. ¿Cómo podemos realizar esa transición? No lo podemos hacer con la decisión que acaba de tomar Iván Duque para permitir los proyectos de fracking en Colombia, un lugar único, es el segundo o tercer país más rico en biodiversidad, proyectos que ya han sido prohibidos en Estados Unidos, en Europa y otros países de América Latina. ¿Cómo es posible que tengamos estos discursos cuando, ya lo hemos visto por nuestros colegas argentinos, los impactos enormes que ha traído el fracking para la economía argentina, para los pueblos, para su producción de vinos, de alimentos, de toda su estructura alimentaria? Entonces, allí Gustavo Petro tiene un planteamiento y Francia Márquez viene, ella misma es una persona que ha venido luchando contra estas grandes mineras que están destruyendo los territorios. Bueno, todo ha tocado un punto sumamente interesante, Caterina, y es la dependencia minero-energética. Si bien es cierto que muchos países han destruido su economía agropecuaria, por ejemplo, o de otro tipo, por la dependencia del petróleo, también es cierto que no es tan fácil la transición y en este momento donde tenemos a Rusia, bueno, de una manera un poco distinta, vamos a decir, vamos a ver cómo se puede hacer este plan, pero estoy de acuerdo en que tenemos que preparar la transición y Petro lo he visto refiriéndose a eso, pero no sé si realmente se podrá entonces revertir todo lo del fracking que se ha hecho, eso habrá que verlo. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Hablamos en este programa sobre Colombia, nos acompaña en el piso Bill Wall como analista internacional y vía Zoom dos colombianas, politóloga Catalina Toro Pérez y Jennifer Pedraza, representante parte de la juventud electa en la Cámara. Bill, nos hablaba Catalina, que está desde Bogotá, sobre realmente el impacto que han tenido en las economías, que también han tenido petróleo, el impacto que ha tenido, el descuido total, por supuesto, por lo lucrativo que es el petróleo, en los otros rubros, por ejemplo, agropecuarios o de otro tipo. Resulta que los países se confían demasiado en esto y es lo que venden, no pensando en que no puede ser un solo producto el que rija toda la economía de un país y con el subsecuente daño al medio ambiente que esto puede hacer. Sin embargo, ¿tú crees que el presidente electo, sea cual sea, puede cambiar esta realidad de un momento al otro? ¿Cuál es, vamos a decir, pues, el proyecto que tiene que hacer, cómo debe hacerlo esto, estos países productores de petróleo y cómo afectan a la región? Mira, no voy a comparar a Colombia con Arabia Saudita porque es imposible, ¿no? Colombia tiene otra topografía y tiene otras riquezas naturales que no tiene un país como Arabia Saudita. Pero hay una realidad económica. Lo que se identifica en Colombia, que se puede identificar en muchos países, los problemas de no satisfacer a una gran parte de la población. Y esto demuestra que hay mucho por hacer, hay que priorizar, obviamente, pero dentro de la realidad del mundo. Colombia produce, no sé, 750 mil barriles diarios. No tengo los cálculos porque no sabe que iba a hablar del tema de cuánto exporta, pero ¿qué puede exportar? 300, 400 mil barriles diarios. No tiene impacto en el mercado mundial de barriles, ¿no? Ni en América. El carbón, que tiene la mayor mina, ¿no? Cielo abierto, carbocol. Pero lo que estamos viendo es una identificación de problemas, de problemas sociales y económicos que Colombia tiene que corregir. Y esto lo indica precisamente la coalición que hay de partidos opuesto a lo tradicional, que es más de lo mismo. Esto es más de lo mismo el cambio. El secreto va a ser, ¿cómo se va a hacer el cambio? Porque puede, indudablemente, si no llena las expectativas de la mayoría, pues volvemos otra vez a otra situación caótica. Porque se crean expectativas en todas las campañas políticas. Y cuando se tienen tantas áreas y hay tantos grupos que quieren todos sacar algo, que cuando menos mostrar a los que han votado por ello, que han logrado algo, se divide. Hay que tener prioridades. Y los cambios no pueden ser de un día para otro. La democracia realmente, y Colombia no es un ejemplo de democracia, como se conoce en los países desarrollados, han tardado muchísimo tiempo en lograrlo. La topografía de Colombia también, porque, como bien se dijo, es un país que cambia las costumbres hasta todo, ¿no? De las alturas de Bogotá, Medellín, con la cuenca caribeña, el Pacífico, en fin. Es un país muy grande, muy rico, que requiere un gran esfuerzo. Pero habría que priorizar dónde van a empezar. No pueden dejar de producir materia prima que es antiecológica, porque de eso dependen. Tienen una deuda y tienen que cumplir con la deuda. O sea, hay que reconocer que tienen que vivir en un mundo cuyos valores, sí, se van cambiando, pero lentamente. Aquí hay un gran deseo de cambiar, un entusiasmo por cambiar. El secreto va a estar como se hace. Y el peligro es que vuelva otra vez a conservador extremo. Por eso es que me fascina la situación de Colombia, entendiendo y reconozco que existe la precaución. Pero de alguna manera hay que empezar, obviamente, ¿no? Y tendrán que dar prioridades. Y en momentos tal vez no sean más oportunos, pero eso no lo escoge el país. Es la situación actual, ¿no? Y los que dominan, dominan. Y, en fin, estamos, de todas maneras, estamos en un mundo muy volátil. Hay mucho por corregir y lo tienen hasta Estados Unidos, porque lo vimos en el caso de Trump, un movimiento que no se esperaba de una democracia ya, digamos, madura. ¿No? Canadá también ha tenido su problema con los indígenas que son pocos, pero que reclaman y que vienen reclamando y demás. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que todo el mundo va a estar fijo en lo que está sucediendo en Colombia. Colombia que realmente nadie se fijaba porque como era estable, conservador, internamente muchos problemas, pero al exterior no preocupaba, se preocupaban de otros países que no hemos preocupado, ¿no? Pero va a ser interesante. Yo a los colombianos les deseo, conozco Colombia bien, les deseo muchísima suerte porque creo que están haciendo algo diferente, que tienen mérito, que buscan la manera de poder corregir las cosas, pero le va a ser muy fuerte. Va a tener que hacer sacrificios. Espero que el pueblo entienda que sí, que no todo el mundo puede resolver sus problemas de un golpe y que no se dividan, que continúen y que eventualmente haya menos partido a medida que van resolviendo algunos de los problemas más serios y que se vayan uniendo y no hayan estas dificultades porque de todas maneras cuando se une una coalición tienen que contar con todos. Claro, y eso es lo bueno, pero también es una debilidad. Claro, también es una debilidad. Entonces yo te pregunto, Catalina, ¿cuáles son las mayores reivindicaciones? Si tú me pudieras decir, ¿cuáles son las tres, cuatro, cinco mayores reivindicaciones que el pueblo colombiano hace para el nuevo presidente o la nueva fuerza política? ¿Y qué es lo que Petro ofrece también que lo hace merecedor de esa confianza que refleja en las encuestas? Sí, vale la pena señalar, bueno, que continuando con este planteamiento de transición energética y que es el debate entre esta coalición Esperanza que es también izquierda y centro y yo creo que ahí se va a definir si se hace la coalición con el pacto histórico que es definitivo para llegar, como en el caso de Uruguay, a un frente unido que pueda representar unas mayorías y que pueda, como partido de coalición, poder además con personas de mucha experiencia que vienen incluso gobiernos liberales que han entendido que estos gobiernos de muerte no pueden continuar, que tenemos que desarrollar una industria, que tenemos que producir alimentos, que tenemos que diversificar nuestra economía, que tenemos que planear una transición energética de corto, mediano y largo plazo. Hay países que nos dan lecciones en América Latina, países como Ecuador, que es un país petrolero, Colombia no es un país petrolero, Colombia no era un país minero, Colombia tenía una economía diversificada con unas instituciones públicas y hacía parte de organismos regionales importantísimos como el de la región andina y Colombia se desintegró de América Latina, Colombia hoy se mira hacia sí misma, es una de las agendas que me parecen fundamentales, es el de volver a estos procesos regionales, tanto caribeños como andinos, como latinoamericanos, no podemos seguir simplemente mirando a Estados Unidos y que Estados Unidos nos diga cómo debemos gobernarnos, incluso el gobierno de Petro ha tenido acercamientos con los demócratas en Estados Unidos, quienes están mirando, y yo creo que esta es la oportunidad para que no sean personas de afuera quienes decidan nuestro futuro, como fue el plan Colombia, como fue esta política errada de lucha contra las drogas, que no entendió la problemática profunda que nosotros teníamos y de donde han salido bajo el gobierno Santos, que era un gobierno liberal, era un gobierno liberal, que plantea una agenda de reconciliación y plantea puntos claves, como el de mirar de otra manera la política antidrogas, como el de entregarle a los campesinos alternativas, como el de volverle las tierras a aquellos que las perdieron en la guerra, como el de que no nos matemos todos los días, pero hay otras agendas fundamentales, la de la educación pública, en Colombia la educación pública superior y primaria no es gratuita como es en Brasil o en Argentina, y en Colombia no le hemos dicho no a los grandes proyectos como en el caso de Costa Rica o Ecuador, hay muchas lecciones que nos están dando otros gobiernos en América Latina, por ejemplo ustedes, yo acabo de llegar de República Dominicana y quedé impresionada de cómo la relación cultura-economía funciona para ofrecerle a quien quiere llegar a este país en condiciones de seguridad y de tranquilidad, el respeto por un patrimonio, por una cultura, por una historia, aquí en Colombia tenemos un patrimonio ambiental y cultural fundamental para construir una economía también con clave de cultura, esto desde que Gabriel García Márquez planteó al Ministerio de Cultura quedó completamente rezagado, hoy la cultura no tiene una importancia en Colombia y están desapareciendo nuestros patrimonios culturales, históricos, arquitectónicos, saberes ancestrales que es necesario rescatar, entonces hay muchas cosas que hay que hacer, las universidades hemos estado por fuera de los gobiernos durante mucho tiempo, los gobiernos han gobernado encerrados, solos una coalición de 46 familias durante ya mucho tiempo, es el momento de abrir esta sociedad y de democratizarla, esta es la crisis de la que queremos salir, sobre todo que tengamos derecho a vivir, que los jóvenes tengan derecho a educarse, que tengamos la base para poder vivir y tomar decisiones, claro que el contexto económico internacional no nos es favorable, pero tenemos también que aprender, armar coaliciones regionales, tenemos que volver al Caribe, hace cuánto Colombia abandonó a sus vecinos del Caribe y todas las instancias como la asociación de estados caribeños que es tan importante, entonces hay mucho que hacer. ¿Qué pasa si no se da esta coalición a la que tú te refieres con el partido de Petro para llegar al poder? Sí, hay un asunto que también tenemos que superar y en la cual yo soy muy crítica incluso de estas figuras caudillistas, no podemos quedar atrapados del caudillo de derecha o de izquierda, este es un asunto lo cual América Latina ya nos está dando muchas lecciones, miremos el caso de Ortega ahorita en este momento, que ha liquidado a sus contendores, que fueron también parte de su guerrilla, yo creo que en Colombia cuando se construyó la constitución del 91, que tiene muchos problemas, sobre todo económicos, pero se planteó un pacto político entre lo que era la guerrilla, el M-19, de donde viene Petro, el Partido Conservador y el Partido Liberal, con eso se buscaba abrir la ventana a un proceso de paz, a una sociedad en paz, pero como no se resolvieron los problemas estructurales y como decía bien Jennifer, nuestra pobreza se profundiza, las desigualdades, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, es que es muy grave lo que está aconteciendo, entonces allí lo que tenemos es que aprender a trabajar unidos, tenemos que superar, a mí me preocupa, tenemos que superar los caudillismos, esto y algo que estamos también nosotros las mujeres defendiendo en esta contienda electoral es lo que las mujeres y los femininos le estamos diciendo a los caudillos patriarcales, que ahí hay otro problema profundo que estamos nosotros incluyendo en las agendas. La pregunta Mónica que tú haces es clave en términos de si el pacto histórico y la coalición Verde Esperanza podrán lograr como en el pasado lo hicieron algún tipo de acuerdo, yo creo que eso es definitivo, hay agendas, hay dificultades, hay batallas políticas, pero yo creo que la única alternativa para salir adelante es justamente con unas coaliciones programáticas y no con las figuras caudillistas, que es un poco el debate político que se da en Colombia es o es FICO o es Petro, no, yo creo que los debates tienen que hacerse de manera programática y también algo que me preocupa y que Jennifer plantea con una fuerza y es ¿dónde están los jóvenes en esta contienda electoral cuando son los jóvenes que asumieron además durante cuatro años estas posturas de nuevas argumentaciones y reivindicaciones en las calles planteándose ellos mismos la posibilidad de un futuro más digno en paz y con derechos? Bueno, la verdad es que oyéndote hablar, Catalina, se me ocurre preguntarle a Bilbil, ¿te acuerdas en el 2010, fue el 2019 o 2017 que se votó por el, a los acuerdos de paz, que todos nos quedamos sorprendidos? Ese año hubo varias decisiones en el mundo, bueno, el Brexit, ¿te acuerdas? Creo que algo en Italia con cinco estrellas, en Colombia lo del no al proceso de paz y todo esto viene de ahí, fíjate cómo es una sociedad que está muy dividida, que es a lo que se refiere también Catalina y Jennifer y cómo evalúas ese caldo de cultivo que hay en una sociedad tan convulsa porque está lo del narcotráfico, las guerrillas, la industria de la droga. Son muchas cosas las que están en el tapete, o sea, es un listado de todas las deficiencias que hay que corregir en el país. Evidentemente es lo que se hace en la política, ¿no? Todas las debilidades que hay y si identificamos en cualquier país, empezando por los Estados Unidos es un país dividido, ¿no? 50-50, ¿no? Yo entiendo las inquietudes de corregirlo. Colombia evidentemente se difiere bastante de países más pequeños latinoamericanos, hasta de Chile en muchos casos, ¿no? Por consiguiente el dilema es fuerte para ellos. Yo creo que lo que se está haciendo es algo de conciencia de que hay que corregir una serie de cosas. Evidentemente son muchas cosas. Son muchas cosas y son muchos los partidos que se están uniendo, cada uno con su concepto, ¿no? Porque es corregir. Y yo creo que el entusiasmo está. El problema es llevarlo a cabo. porque al llevarlo a cabo puede y muy probable que surjan conflictos internos. Se dan realidades que no son fáciles de enfrentar. Porque no son. O sea, idealmente sí. Queremos hablar de un ideal de corregirlo. Todos los países estamos sujetos a corrección. Interesantemente lo estamos viendo en Europa y lo estamos viendo en América. Por eso digo que sí, el entusiasmo es grande, pero también la decepción puede ser muy grande. y también la impaciencia que exista para corregir y las prioridades. Y sí, tienen que tener presente que el mundo funciona de cierta manera y que ciertos cambios van a tener que ser compromisos con el establishment hasta cierto punto para no crear un conflicto grande interno y también con las estructuras mundiales que existen. Colombia es parte de este continente y parte de este continente cómo van a tratar con los americanos. yo estoy totalmente de acuerdo que Colombia debe sentirse independiente y que la unión con cualquier otro país o los vínculos que tengan sea de respeto mutuo, pero eso lo están exigiendo en Asia y lo están exigiendo ahora con China frente a los chinos, frente a los americanos. O sea, hay que vivir en un mundo que no es perfecto, ¿no? Y tienen un problema serio con Venezuela al lado, pero muy serio. Es decir, yo lo que, no es que quiero echarle, que digo yo, agua fría, ¿no? entusiasmo. Para mí es un proyecto interesante, ¿no? No es un escenario fácil. Y tienen que saber que crean una expectativa en un país de 50 millones de habitantes donde todos creen que ya muchas de estas cosas se pueden corregir. Y muchas veces es doloroso para ciertos sectores de la población. y más que Petro inclusive ha anunciado la reforma fiscal por la que se había salido a las calles. Se nos acabó el tiempo. Bill, Caterina, Jennifer, muchas gracias por estar aquí desde Bogotá, Colombia, acompañándonos y contándonos la situación política y social en ese país, hermano, tan hermoso, tan rico, pero que, como todos, tenemos mucho que corregir. A Bill, a ustedes amigos, gracias a todos y será hasta la próxima. Gracias. Gracias.